¿Qué tal mis amigos? Les habla yo, Dan, Nils y bienvenido a un video más de Car Park en Multiplier 2 En inglés, English, yo soy gringo, ¿me entiendes crack? Entonces aquí presionamos las palabras en inglés Entonces Car Park en Multiplier 2, en inglés bro, ok, en inglés Vamos a hablar sobre el juego, yo sé que mucha gente estaba ansiosa y me estaban preguntando muchas cosas De Car Park en Multiplier 2, si va a tener esto, si va a tener lo otro y es imposible sacarles todo Porque la información no es tanta la que están dando, si dieron una información por ahí Yo tengo que preguntarle a uno de los desarrolladores, pero esta información me la dio alguien importante Lo que ustedes pudieron ver en el video, tendrán un Lamborghini, si o no, dentro de Car Park en Multiplier 2 ¿Por qué? Porque sabemos que actualmente dentro de Car Park en Multiplier 1, pues los Lamborghini se quitaron dentro de Android Y pues no han vuelto, o sea, los Lamborghini se quitaron y no volvieron más, hijos de su madre Hijos, solo están en Android, se fueron, pero en iPhone se están, ok, todo bien, ¿verdad? Pero la gente me ha estado preguntando mucho y me han estado diciendo muchos de ustedes Si los Lamborghini han estado o vendrán dentro de Car Park en Multiplier 2 Si están planeados, si han estado pensados agregarlos dentro del Car Park en Multiplier 2 Dentro del CPM2, si vendrán estos autos, porque yo sé que a muchos les gusta Pero yo quiero saber ustedes, ¿quieren los Lamborghini dentro del Car Park en Multiplier 2? Ya en Car Park en Multiplier 1 ya sabemos que se está haciendo lo posible, yo les dije para que se metan O sea, en cualquier momento, en algún tiempo, van a agregar los Lamborghini en el Car Park en Multiplier 2, ¿verdad? En cualquier momento, en ningún momento, sin problema, ¿ok? Normal, prácticamente Entonces, chicos, ¿ustedes quieren los Lamborghini dentro del Car Park en Multiplier 2? Yo sé que ustedes me van a decir, yo los quiero dentro del 1, yo también, pero ahorita estamos hablando del 2 Ya sabemos que en el 1 van a volver en cualquier momento Pero, ¿quieren los Lamborghini dentro del Car Park en Multiplier 2? Pónganme en los voluntarios, ¿responen? ¿Los quieren sí o no? Si ustedes no me responden, yo no les digo la respuesta si va a venir uno, ¿ok? Adelantame el video, a ver chicos, ya, vamos a hablar en serio A ver, miren, yo sé que ustedes quieren Lamborghinis, yo también Pero hay una triste noticia con ello ¿Y cuál es la triste noticia? Que no van a venir los Lamborghinis ¿Cómo me lloran? No, 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 no De verdad, estás inventándolo, este man es pura falsedad Esto me mete cosas, este man está diciendo mentiras Fijo, van a venir los Lamborghinis dentro del CPM2, chicos, no le crean Eso es lo que van a pensar algunos, ¿verdad? Pero la respuesta es no, mi crack Sí, conseguí información, una respuesta muy corta Pero al grano, ¿ok? Hablé con el mero mero, con el papá de los pollitos Ya estoy alargando mucho este video Así que, ¿qué fue lo que me dijo? Le pregunté si llaman los Lamborghinis dentro de CPM2 A lo que él me respondió, no Aquí está la captura de prueba Hablé con el papá de los pollitos ¿Quién es el papá de los pollitos? Alls of Games, ¿verdad? Hablé con el mero mero, mero 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 Pues, hablé con él y le pregunté sobre el asunto de los Lamborghinis Ustedes estaban preguntando mucho Si los Lamborghinis iban a venir dentro de CPM2 A lo que él me respondió fue No Triste noticia F en el chat, F en el chat Todos pongan F en el chat F, F, F en el chat F en el chat Valió madres Valió maíz Creo que yo sé Yo sé que valió maíz Valió maíz Bueno RIP Bueno Muchos van a decir Ya no quiero jugar car park Pues ni modo gente ¿Qué toca? Ni modo Ni modo ¿Qué podemos hacer? Nada Valió maíz Valió queso ¿Qué pueden hacer señores? Bueno Lo que pueden hacer Es ir y crearse a su propio juego Para meter el Lamborghinis Ustedes no No pues chicos Miren La razón por la que no se van a agregar los Lamborghinis Vamos a hablar un poquito más en serio Vamos a ponernos modo serio Así como que Traje corbata Modo serio activado Ok El modo serio activado Es para decirles que sí Es difícil también Ya que seguramente Hay problemas directamente con la empresa Ok Y no es con el juego Sino con la empresa ¿Por qué? ¿Por qué? Es algo difícil de explicar Pero para que me entiendan Car Parking Malphare 1 Y Car Parking Malphare 2 Están asociados al nombre de la empresa OEG Games Que es Allsard Games ¿Verdad? Allsard Games Ahora Yo lo diría También tienen los desarrolladores El CPM Traffic Racer El CPM Traffic Racer Está asociado a OEG Laboratorio Ok Y Car Parking Malphare Y Car Parking Malphare Están asociados a Allsard Games Company Compañía Allsard Games Algo así Están asociados a eso Ok Entonces Básicamente Estos dos juegos Están asociados al mismo nombre Para el Car Parking Malphare 2 O sea En Car Parking Malphare 1 Están asociados al mismo nombre Mientras que el CPM Traffic Racer Está asociado a otro nombre O sea Con otro Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que Seguramente El problema Ya es con la empresa ¿No entiendes? Ya el problema Ya aquí no es como Que digas tú Ah El problema es que ocurre Únicamente Con Solamente Aquella gente Que para juegos Solamente Car Parking Malphare No Parece ser que el problema Ya sé De la empresa Ojo Tal vez Si esta respuesta Que me dijo O sea De aquí a la que saquen el juego Encuentran una manera Y logran agregar los autos Famosos Lamborghinis ¿Verdad? Dentro del juego Pero Y eso ya veremos ¿Verdad? Eso ya veremos Entonces Eso es lo que vamos a ver Obviamente Esto no puede ser así Tampoco Que le van a agregar De la noche a la mañana Si Ya no se van a agregar Si El mero mero dijo No Entonces No Si el papá De los pollitos Que es Bolsas ¿Quién es Bolsas? Para la gente Que no lo conoce Se los voy a presentar Bolsas Es el dueño De la compañía Bolsas Games Bolsas Es el creador De Carpath General 1 Y 2 O sea Es el mero mero El papá De los pollitos Como les digo Yo sé que ustedes Conocen a Tassimov Y ustedes conocen a Maze Maze Son las dos manos De Bueno de bolsas ¿Verdad? Son las dos manos ¿Verdad? Mano izquierda Y mano derecha O sea cual sea Son las dos manos De bolsas games ¿Ok? Mientras que él Está en la cabeza Por encima de bolsas Solo Dios Así de fácil y sencillo Chicos Entonces Esto nos dan a entender Que los Lamborghinis Lamentablemente F en el chat Volvan a poner F en el chat No van a estar Dentro del Carpath En el bar 2 CPM2 Y es que esto Como les digo Seguramente es un problema Ya de empresa Es lo que supongo Yo no sé No sé cuál es el problema Que tienen ellos Tampoco yo sé mucho De leyes Ni esas cosas Pero supongamos Sería lo más obvio Ya que si no se sacó Dentro del Carpath Y en el CPM Traffic Racer Si hay Lamborghinis Porque hay un auto Lamborghini Si en el CPM Traffic Racer Si hay un Lamborghini O sea Quiere decir Que el problema Ya no es con el juego Si no es con la empresa Y el CPM Traffic Racer Está asociado A otra empresa O sea De la misma Pero por aparte Entonces Dices tú Jordan ¿Y por qué No asociaron El juego grande Al CPM2 A la empresa Esta nueva? No sé Crack La verdad es que no sé Ellos tendrán sus razones No sé ¿Me entienden? O sea Para que me entiendan Carpath 1 Están asociados A Old South Games La company Ok Old South Games Company Company Yo creo que me voy a conseguir La imagen por ahí Para enseñárseles Y CPM Traffic Racer Están asociados A Old South Games Laboratorio Ok Laboratorio Entonces Esto Son Dos empresas diferentes ¿Verdad? El mismo dueño Pero asociados A dos empresas Distintas ¿Por qué lo hicieron así? No sé ¿Y por qué? Dirás tú Yo sé que Como les dije anteriormente Muchos de ti dirán Ustedes Ah no Me lloran Le hubieran asociado A la empresa otra A la otra empresa Que es la OEG Laboratorio Para que me entiendan OEG Company Así OEG Company Carpath 1 1 y 2 CP 1 y 2 OEG Company OEG Laboratorio CPM Traffic Racer El juego no lo tanto Ok Entonces Esto es así ¿Por qué uno no está asociado A la otra? No sé ¿Y por qué el otro está por aparte? Tampoco sé mi crack Pero al menos El que está por aparte Si tiene Lamborghinis Entonces En el juego principal No tienen Lamborghinis No voy a tener Lamborghinis Y no contamos con Lamborghinis Al menos por el momento O Tal vez no quieran dar información No sé Es Olsas ¿Verdad? Olsas No sé señores Yo le pregunté Al Tassimov Y no me supo la respuesta Yo que no tenía respuesta Para ello Y Le pregunté a Olsas Y pues me dijo No ¿Verdad? Entonces Bueno Eso es lo que se sabe Señores Al final de cuentas Yo de mi parte ¿Qué les puedo decir? Y nada Pues chicos Vamos a esperar Vamos a esperar Hacer que A ver qué pasa Pues A ver qué sucede Con esto Señor mío Con tantas cosas Que hay dentro De Car Park Y a ver qué pasa Porque sí Yo sé que todos ustedes Quieren con muchas ganas Los Lamborghinis Y yo no les voy a negar Yo también los quiero ¿Tú los quieres? ¿Y tú? Sí ¿Y tú? Sí también Ok Todos queremos los Lamborghinis Dentro de Car Park En Malparo 1 y 2 Pero parece ser Que ni tanto En el 1 Por lo que ya sabemos Qué pasó ¿Y qué pasó? Saber San Pedro Y en el 2 Pues menos ¿Por qué? Saber San Pedro No nos van a dar razones Chicos Y ahora me hubiera preguntado El por qué Y no me van a dar razones Del por qué Ok De decirme No podemos Y ya Eso es señores Fácil y sencillo Al final de cuentas Sabemos que no va a haber Lamborghinis Dentro de CPM2 Y bueno ¿Qué se le puede hacer? Nada Es final chat chicos Vamos a seguir A seguir teniendo Lags Y bueno Nada más Chao 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 Señores Es que me salen las lágrimas Yo quería un Lamborghini Yo sé que tú también lo querías Yo sé que todos lo queríamos Pero bueno Así es la triste vida Y así es la sociedad Taurendilla No sé Probablemente como les dije Sea un problema Directamente con la empresa Y saber San Pedro Pero no vamos a tener Lamborghini Yes Sí No En fin chicos Ya saben Que no vamos a tener Lamborghinis De entregar Para cambiar Dos ¿Por qué? No sabemos Nada más sabemos Que no vamos a tener Lamborghinis Nada más Nada más Nada más Y lo importante Es que sabemos Que no vamos a tener Lamborghini Ya All right All right Ok caballeros Damas presentes Aquellos que se hayan visto Este video Yo Mi parte les digo Que Trista noticia Nada mis hijos Mi nombre es Yo soy Daniel Recuerden compartir el video Suscribirse Activa la campanita Suscríbete Dale like Yo sé que muchos no están Suscritos ¿Qué les cuesta? Que activen la campanita Y si no me siguen en Instagram Ya me siguen en Instagram Sí Mis hijos Mi nombre es Yo soy Daniel Que salgo Recuerden Si otros pueden Porque tú no Bye bye